¿Qué ha sido de Vicky Tobar? En febrero del 2004, una mujer hizo historia en el fútbol mexicano. Su nombre muchos lo recordarán, pero... ¿Y qué ha sido de la ex silbante Vicky Tobar? Un partido entre Irapuato y América en la ciudad guanajuatense marcó un hecho histórico e único hasta el momento en el balón pietricolor. Una mujer se convertía en árbitro central de un encuentro de primera división. Virginia Tobar fue la protagonista de la historia, en la que se convirtió en el centro de atención, pero también fue víctima de actitudes machistas de algunos jugadores, como es el caso de Cuauhtémoc Blanco, quien no estuvo de acuerdo con una de sus marcaciones y le dijo que mejor se fuera a lavar los platos. Tobar también ha revelado en algunas entrevistas que Jared Borghetti puso en duda su capacidad aún sin verla trabajar. A pesar de estos problemas que tuvo que sortear, hizo un buen trabajo en los cuatro partidos que dirigió, aunque no se le volvió a ver más como árbitro central. También hizo varios trabajos como juez asistente y como cuarto oficial antes de retirarse, luego de cuatro años en la primera división. Vicky Tobar ya ha sido inspectora de la FIFA, asesora de la CONCACAF, y recientemente trabajó con la implementación y desarrollo del VAR en la Liga MX. Actualmente es asesora de la tercera división, aunque sigue en busca de una oportunidad para volver a aportar su experiencia al arbitraje de la primera división. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!